¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un doctor especialista en derecho constitucional. Se trata naturalmente del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor de la propia universidad, un hombre de larga trayectoria no sólo en la academia, sino también en la participación activa en la mejora de nuestras leyes. Pedro, bienvenido. René, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Al revés, vámonos directo porque aun cuando originalmente te invité para un tema que era el de la reforma del Poder Judicial, se han acumulado los asuntos. Sin duda. Empiezo por el más complicado. ¿Cómo ves tú el conflicto entre el Poder Judicial con el Poder Legislativo y Ejecutivo? A ver, institucionalmente es posible que esto se dé en toda democracia constitucional. ¿Por qué? Porque los poderes legislativo y ejecutivo, sobre todo en regímenes presidenciales, tienen una legitimidad democrática. En este caso, además, el Poder Ejecutivo tiene una amplia mayoría legislativa. Su partido político domina ambas cámaras. Y al Poder Judicial, que no tiene la misma fuente de legitimidad, al menos no democrático directa, le toca la difícil función de controlar las decisiones y acciones de los otros dos poderes. Es decir, en todo Estado constitucional, los jueces constitucionales, que en este caso serían, en concreto, la Suprema Corte Mexicana, lo que hacen es precisamente revisar las decisiones de los otros poderes cuando hay actores que les llevan reclamos. Eso también es importante decirlo. Y en este caso, miles de funcionarios, algunos del propio Poder Judicial, lo cual no es tan inusual, con frecuencia los jueces litigan ante el Poder Judicial en distintas materias, pero miles de funcionarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo de senadores que logró el porcentaje que exige el artículo 105 constitucional, llevan reclamos por posibles violaciones de derechos por la Ley de Remuneraciones, la Ley Federal de Remuneraciones. Y bueno, al Poder Judicial lo que le toca es, pues eso, revisar las decisiones de los otros poderes. Ahora, ¿qué veo aquí? Veo que los tres actores han cometido errores. Es decir, el Poder Legislativo emitió una ley que es, desde el punto de vista técnico, muy deficiente, René. Es una ley que tiene muchos problemas en su confección, en su redacción, en su composición jurídica. ¿Inconstitucional? Potencialmente, yo creo que sí. Yo estoy muy de acuerdo, déjame decirlo así, con los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que básicamente se centran en tres aspectos. Si bien es cierto que tiene fundamento constitucional poner el tope del salario de la remuneración de los servidores públicos en el salario presidencial, eso lo dice ya la Constitución desde hace algunos años, lo que la ley no nos dice, y es lo que nos debería de decir, es cuáles son los criterios que se siguen para determinar cuál es el monto del salario presidencial. Correcto. Que esos criterios son necesarios para darle certeza a los posibles destinatarios de la norma. Si no tienes criterios objetivos, pues existe una incertidumbre, una incerteza año tras año de cuál va a ser el salario presidencial del que va a depender el tope salarial de todo el resto de los funcionarios. El otro tema, en la ley crean dos tipos penales, es una cosa muy inusual, dos tipos penales, además muy abiertos, dos tipos penales muy imprecisos, que generan profunda inseguridad jurídica a sus posibles destinatarios y que además de una manera tan poco justificada se excluye de la posibilidad de cometer esos delitos a un grupo de funcionarios públicos y se deja dentro a los demás, lo cual la CNDH dice que es potencialmente discriminatorio. Ahora, lo paradójico de esto es que ante una eventual inconstitucionalidad de una ley, el ministro Alberto Dayán le responde con otra inconstitucionalidad. Es increíble que haya tomado la decisión de suspender, porque eso en materia de acciones de inconstitucionalidad no procede, hay un artículo, el 64, si no me equivoco, el reglamento correspondiente que dice con claridad que no se pueden suspender los efectos de los actos que son combatidos, en este caso leyes, vía acción de inconstitucionalidad. Otra canción es en el caso de los amparos, pero hay que recordar que los amparos tienen efectos relativos, es decir, solo el amparo protege a la persona que lo promueve, mientras las acciones de inconstitucionalidad, en aquellos artículos que son impugnados, en caso de declararse inconstitucionales, pero después de una revisión ya del Pleno de la Corte, entonces su inconstitucionalidad sí surta efectos generales, es decir, dejan de ser ley. Estamos ante una inferioridad de inconstitucionalidad. Eso, y además también de una imprudencia, que hay que decirlo desde mi punto de vista, de esta Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales, que en este contexto salen a hacer un posicionamiento público en el que no solo quieren defender el tema salarial, sino también alegan que no se debe reformar prácticamente nada. Ahí estás pasando ya al segundo tema que quiero tratar. Concluyo el primero con lo siguiente. ¿Es el sueldo de los jueces, magistrados y ministros la garantía de su autonomía y libertad? Yo creo que es un muy mal argumento. La garantía debe ser el compromiso con la ley, la responsabilidad pública, la imparcialidad, la vocación de servicio público, una serie de principios de carácter ético que también tienen respaldo jurídico y que, por supuesto, que pueden estar acompañados con un arropamiento institucional que necesitan los juzgadores. Yo no estoy en contra de que tengan un salario digno y decoroso, no estoy en contra de que tengan los equipos de trabajo necesarios para realizar un trabajo tan relevante como es el de impartir justicia, pero al mismo tiempo creo que hay que desvincular las cosas. Yo creo que un juez que quiera ser en verdad un juez honorable debe serlo independientemente de cuál es el sueldo y de cuáles son las condiciones de prestaciones con los que cuentan. Paso ahora al segundo tema que tú señalas. Acusa esta asociación que, primer acto público que se le conoce, nunca nos había buscado a la ciudadanía, porque se queja de una supuesta intromisión en el poder judicial con el propósito de debilitarlo, cuando en el fondo la reforma, ya no de carácter salarial, sino de carácter político, señala, acusa nepotismo, quiere abatir el nepotismo, quiere rotar jueces, quiere establecer criterios de género en el nombramiento de jueces, magistrados y ministros y naturalmente quiere abatir la corrupción. ¿Es una intromisión? Yo creo que la reforma al poder judicial, una reforma de gran calado después de la de 94-95, es urgente. Es necesario hacer una revisión profunda de muchos de los mecanismos con los que opera el poder judicial. Los mecanismos de ingreso para las personas que serán juezas y jueces, los mecanismos de ascenso en la carrera judicial, los mecanismos también de ubicación geográfica, que es muy importante, y también cuestiones que tienen que ver propiamente con la administración del poder judicial. Es decir, sí hay que hacer una revisión de gran calado, hay que mirar y cambiar la manera en la que funciona el Consejo de la Judicatura. Creo que hay que desvincular la presidencia de la Corte del Consejo de la Judicatura. En fin, hay muchas cosas sobre las cuales además se ha trabajado bastante. En el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas hicimos un documento que lo llamamos ocho propuestas para fortalecer al poder judicial y culminar su transformación. Por ejemplo, y este desde hace algunos meses ha circulado, todos los cuatro ministros que aspiran a presidir la Corte en sus planes de trabajo hablan de los temas que acabas de señalar. Por ejemplo, todos reconocen un problema, algunos lo dicen eufemísticamente, otros con todas sus letras, de nepotismo, de endogamia, de déficit meritocrático en la manera de realizar la carrera judicial y de problemas también en la administración y de problemas de corrupción. Es decir, los propios ministros y sobre todo los que aspiran a la presidencia de la Corte tienen un diagnóstico en el que se hacen cargo de la necesidad de revisar a fondo al poder judicial. ¿Se equivoca el magistrado Luis Vega y el ministro Pardo cuando acusan una intromisión cuando el poder judicial requiere de una reforma? Es que yo creo que no se puede entender como una intromisión de un poder sobre el otro cuando de lo que se trata en todo caso es de reformar un marco normativo. Eso, si fuera una intromisión, haría imposible una reforma al poder judicial porque supondría que solo el poder judicial mediante acuerdos internos se puede ir transformando y creo que eso es un error. Yo creo que lo que sí debe haber es un diálogo entre los poderes. Creo que lo que debe haber es una coordinación para mirar la reforma al poder judicial en una concepción amplia del Estado mexicano actual. Creo que lo que debe haber también es un diagnóstico objetivo de cómo debe reformarse, de dónde están los problemas y de qué es lo que debe hacerse. Y en ese sentido, por supuesto que en su propia reforma sería importante escuchar al propio poder judicial porque además, bueno, pues son quienes conocen bien cómo opera hacia adentro una institución que es clave para un Estado constitucional en cualquier país, pero más en uno como el nuestro. Paso a un tercer tema que era motivo de la convocatoria que te hice para que nos acompañaras. En medio de esto está ya la terna de la cual el Senado deberá escoger a la mujer, al hombre que ocupe el asiento que tenía José Ramón Cosío. Tú manifiestas cierto temor. ¿Por qué? A ver, yo he dicho lo siguiente. En primer lugar, celebro que haya terna porque necesitábamos ya que hubiera terna y necesitamos que haya ministra o ministro, entre otras cosas, porque en el mes de enero de 2019, empezando el año, los ministros y ministras van a tener que votar entre ellos a quien será su presidente. Ese es el cuarto tema. Entonces, ahí, y es importante tener la integración de 11 ministros. Recordemos lo que nos pasó en la ocasión anterior, que habían 10 ministros, se enfrascaron en una votación de empates y estuvieron votando 32 veces antes de lograr resolverlo. Bueno, entonces, qué bueno que haya terna. Ahora, mirando a la terna, yo diría dos cosas. Si la miramos en abstracto, se trata de tres personas que tienen una trayectoria solvente, que son juristas avesados, que tienen reconocimiento en sus comunidades, que dos de ellos tienen experiencia jurisdiccional. En fin, sin duda se trata de personas que tienen una carrera digna de ser reconocida y que merece respeto. Pero cuando la miramos en concreto, dos de esas tres personas tienen una militancia partidista. Además, en el partido gobernante, que tiene la mayoría legislativa, y su militancia, que no tiene nada de malo. Yo celebro que las personas militen en política. Me parece totalmente respetable que lo hagan en la opción de su preferencia y me parece que la democracia depende de que las personas se involucren. Muy bien. Pero no en la Corte. Es decir, no solo en este caso. Recordemos el caso del entonces senador Raúl Cervantes, que era también un jurista muy sólido, un constitucionalista muy reconocido, lo sigue siendo, pero que en su momento muchas voces entre las que yo me encontraba objetamos la militancia partidista. Bueno, ese mismo argumento lo sostengo el día de hoy. La militancia en un partido político no es un atributo que deba de trasladarse a la Suprema Corte de Justicia. Partidizar a la Corte es un error. Sé que algunos ponen el ejemplo de los Estados Unidos, y dicen, mira cómo republicanos y demócratas se van turnando. Pues sí, es un mal ejemplo. La Corte es un mal ejemplo. La Corte de Estados Unidos pende sus votaciones en decisiones de lo más relevantes de cuál es el partido gobernante en turno al que le va a tocar nombrar al presidente en turno, proponer a su Congreso el mayor número de ministros, bueno, este caso es de justices, y tienen en ese caso, buscan la mayoría y cuando la logran, trasladan su agenda política al seno del Tribunal Constitucional. Antes de hacerte la siguiente pregunta, para meter al auditorio de entredichos en la materia, estamos hablando naturalmente de Loreta Ortiz, candidata de la Terna propuesta por el presidente López Obrador, quien fue exdiputada de Morena. Estamos hablando de Celia Maya, también propuesta en la Terna, ella fue excandidata de Morena al Senado, y estamos hablando de José Luis González Carrancá, él fue presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México. Ahora, estamos en particular haciendo observaciones sobre Loreta Ortiz y Celia Maya, pero lo que me llama la atención es que si bien tienen una afiliación partidista, prácticamente todos los jefes del Ejecutivo tratan de meter personajes que sin tener credencial de partido, por lo general tienen una afiliación política. ¿Por qué te preocupa que se partidice si siempre lo han intentado los ejecutores? Mira, yo creo que es normal, y así ha sido cuando han propuesto candidatos y después se han vuelto ministras o ministros a la Corte, que existe una suerte de afinidad político-ideológica, una suerte de concepción común de cómo debe operar el Estado y de cuáles deben ser las directrices con las cuales se debe comportar un poder frente al otro. Y en ese sentido, por supuesto, que los candidatos, es una potestad del Ejecutivo, es una constitución elegir a las tres personas que propondrá para cada silla en la Corte. Pero esa afinidad político-ideológica, para mí, sí es distinta a la militancia partidista. ¿Le faltó imparcialidad al presidente de la República al configurar la terna? Yo creo que configuró una terna, digamos, muy cargada hacia su fuerza política y yo creo que eligió, entre las personas que eligió, a dos personas que en verdad me merecen todo el respeto profesional, pero que al ser militantes del partido político, trasladarían a la sede jurisdiccional, al máximo tribunal del país, una posición que es además la misma que hoy tiene la mayoría legislativa y que además hoy gobierna la República desde la presidencia. Precisamente, si retomamos el argumento primero del que estábamos hablando y recordamos que lo que tiene que ser la Suprema Corte es un órgano de control de las decisiones políticas de los otros dos poderes, necesitamos que esa Corte sea imparcial desde el punto de vista partidista. De lo contrario, terminaríamos llevando a la sede jurisdiccional las líneas, digamos, y coordenadas políticas de, en este caso, la mayoría que gobierna el país. Retomo el tema que tú ya habías señalado. Este onceavo, el ministro, que ahorita nada más hay diez, evitaría que hubiera empates a la hora de elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que ser a más tardar el 2 de enero. ¿Afecta, tiene un derrame esto sobre la presidencia de la Suprema Corte? Potencialmente, él o ella, junto con los otros diez, cualquiera va a desempatar. El punto interesante es que tienes razón. Hoy, por la composición de solo diez integrantes, existe la posibilidad matemática de que se empataran de nuevo en cinco y cinco votos. No sabemos si es así, si va a suceder, porque recordemos que ellos votan por rondas y también va dependiendo de cuáles son los ministros que en las primeras votaciones se van perfilando como punteros. En una de esas puede perfilarse alguno que genere una mayoría inmediata y entonces que avance con más de seis votos hacia la presidencia. Pero en el supuesto de que se empatara la votación, pues el onceavo voto va a ser un onceavo voto determinante. Y en este caso, pues el onceavo voto va a ser el de la nueva o nuevo ministro si es que lo designan en estas próximas semanas. Déjame decir solo una cosa adicional. No perdamos de vista quién se fue. Se fue un ministro que vino a inyectarle mucha frescura a la Corte, que tenía una visión progresista y al mismo tiempo que supo mantener una posición de imparcialidad política en los distintos momentos en los que en sus 15 años de gestión interactuó con los otros poderes de la Unión. Y creo que eso también es algo que merece la pena retomarlo, porque lo que necesitamos es, en la medida de lo posible, una persona que tenga, digamos, una orientación equivalente a la de la persona que se fue, independientemente de que, como toda gestión, pues haya tenido sus momentos de polémica y sus momentos de tensión interna en la relación con sus colegas, en fin. Pero merece reconocimiento y merece también, digamos, un llamado de atención sobre los perfiles que debemos de tener en la Suprema Corte. En este caso estamos hablando de José Ramón Cosío, y visto el cuadro que presenta el contexto en el que se da la elección del ministro faltante y la eventual elección del presidente de la Suprema Corte, ¿cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico... ¿Y cuál es tu recomendación? A ver, mi pronóstico es que de esta terna se va a nombrar a la ministra o ministro, es decir, no creo que haya lo que la Constitución contempla, que es un posible rechazo del Senado por no lograrse la mayoría calificada y que vuelva el presidente de la República para que confeccione otra terna. Tengo la impresión que por los números en el Senado es altamente probable que de esta terna se nombre a la persona. No quiero especular quién de los tres será, porque pues no tengo elementos para hacerlo, pero sí lamento que las dos mujeres sean las que tienen la militancia partidista porque me conducen a mí a no desear que sea ninguna de ellas y al mismo tiempo a mí me parece que en la corte hacen falta más miradas femeninas. Entonces, ahí quedé entrampado en una situación en la que yo me hubiera inclinado por el perfil de mujeres, porque además son juristas sólidas, pero la militancia partidista de ambas me lleva a tomar distancia. Ahora, pero en marzo se irá la ministra... Otra ministra. Valga la redundancia, ministra mujer, cosa que se podría reponer en marzo del año siguiente. Sin duda, en marzo se irá la ministra Luna Ramos, que habría la posibilidad, como además ya se ha hecho en el pasado, de integrar una terna solo de mujeres. Las hay, hay juristas, en verdad, de altísima calidad en este país, además con una orientación ideológica, digamos, afín o cercana al proyecto del partido gobernante, pero no militantes. Ya. Y entonces yo desearía que por ahí se integrara la ministra en el mes de marzo. ¿La podrías destapar a esa terna de mujeres? A ver, yo diría Leticia Bonifaz sin duda, que me parece que es un perfil idóneo para la Suprema Corte de Justicia por muchas razones. Yo creo que Ana Laura Magaloni podría ser también alguien de un perfil muy idóneo, muy apto para entrar a la corte sin duda. Y yo creo que también podríamos imaginar en alguien que no tenga un perfil tan constitucional, pero que tenga una vinculación con la agenda de los derechos humanos, como podría ser, me imagino, el caso de Mónica González Contró, actual abogada general de la UNAM. Muy bien. Final comentario. ¿Qué recomendación haces? Hay un litigio que de pronto se escala, que parte de errores. Hay la necesidad de reponer un ministro y hay la necesidad de elegir un presidente. ¿Cuál es tu recomendación? Lo primero, para destrabar esta tensión, sobre todo entre el Ejecutivo y el Judicial, porque no hablamos de que creo que el Ejecutivo también ha tensado demasiado la cuerda, a mí me gustaría que el Legislativo revisara la ley de remuneraciones que aprobó. Necesitamos una ley republicana y sensata que modere el ingreso de algunos sectores y algunos servidores públicos, sin duda, pero hagámosla bien. También hagamos una pieza legislativa coherente, bien redactada, que pondere muy bien, que distinga muy bien donde hay que distinguir, que centre muy bien hacia quién va dirigida. Es decir, esta pieza legislativa que se aprobó, esta mal hecha, bueno, hagamos una buena y de esa manera creo que vamos a poder distender la tensión y eventualmente incluso evitar las impugnaciones, porque una ley mal hecha es una ley jurídicamente vulnerable que tarde o temprano termine en la mesa de los jueces. Entonces, me gustaría que fuera el mismo Legislativo el que corrigiera lo que yo considero un error desde el punto de vista técnico. Por el otro lado, yo sí espero que el Senado se pronuncie pronto sobre la terna, porque necesitamos contar con la Corte Integrada en un lapso de 20 días, digamos, y es creo que muy importante que tengamos certeza de quién va a ocupar esa silla. Y después va a ser interesante, y yo esperaría que el próximo ministro de la Corte, lo digo presidente, perdón, fuera un externo. Es decir, no fuera de los ministros de carrera internos. Creo que lo que está necesitando la Corte es un liderazgo desde la presidencia, será hombre porque se apuntaron solo cuatro hombres, desde la presidencia que sí tenga, digamos, el compromiso con el Poder Judicial, pero al mismo tiempo que no tenga, digamos, una camisa de fuerza por sus vínculos internos, que no forme parte de la Corporación Judicial, que no le deba a jueces y magistrados su posición en la Corte, y de esa manera que sea alguien que pueda airear, oxigenar y, en verdad, iniciar una transformación que, independientemente del momento político, pero máximo en este momento político, sí le hace falta al Poder Judicial de la Federación. ¿Dejas vivos a dos nada más? Dejo vivos a dos, sí. Y tengo mi preferido. A mí me gustaría que Arturo Saldívar fuera presidente de la Corte. Muy bien. Te agradezco la franqueza, la disposición, la variedad de temas y es un gusto tenerte aquí en Entredichos. Muchísimas gracias, René, por la invitación. Ha sido un gusto estar acá contigo. Y, desde luego, le agradezco a los seguidores del Grupo Reforma el acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. 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 Gracias.